¡Hola amigos! Bienvenidos al día 2 de mi serie de Animal Crossing New Horizons. Vamos a ver qué nos depara mi isla hoy. Todas mis cosas que tengo que donar al museo. El volumen está un poco alto. Hola residentes, a partir de hoy haré un boletín informativo diario para los habitantes de Zephyro. Hablaré sobre cosas importantes de la isla, así que presten atención durante un ratito. El aeródromo de Zephyro ya ha abierto sus puertas y funciona con normalidad. Eso significa que ya puedo visitar y recibir visitantes. Ah, y el servicio postal. Hoy mismo se mudó a la isla mi amigo Sócrates, que es Blathers en inglés. Y es el que es el encargado del museo. Y otra cosa que también debería pasar es que en lugar de tienda de campaña ya debería tener una casita. Uuuuh, mi casita. Ayer en la noche estuve copiando diseños que estaban poniendo en Twitter y me hizo un sombrero de flan. Felicitaciones por haber construido tu nuevo hogar. Aquí tienes unos cuantos trucos para hacerte la vida más cómoda. Encendré y apagar la luz. Abrir el depósito. Usar el modo decoración, que es como el de Happy Home Designer. Y con este modo voy a poder asegurar la noticia fácilmente. Y el depósito. Y ahí está mi sombrero de flan. En el depósito no hay... Pues no tengo nada. No sé si haya límite de... De cosas que puedo tener. Y este es el modo de decoración. Donde puedo, pues básicamente... Mover todo. Ah... Selección múltiple. Ahí. Y puedo mover... Todo esto, mis dos switch. Ah, lo puedo girar también. Nada más. Yo como verán no tengo... Nada. Me salió esta lámpara... En un globito. Necesito como más mesas para poner mis cosas. Pero bueno, esa es mi casa. Por el momento. Vamos a ver qué más podemos hacer. Vamos a visitar a... A Sócrates. Porque tengo muchas cosas que donarle. Aquí está su tienda. Vamos a conocerlo. Encantado de conocerte. Me llamo Sócrates. El ecosistema de esta isla es muy interesante. Así que decidí venir a estudiarlo. Sí, soy yo. Soy yo. Ese tipo de hacer mi mudanza. Así que voy a poner un museo en esta isla. Si llegas a descubrir algún nuevo tipo de insecto o pez. Espero que tengas la pena traérmelo. Cuando no esté listo, exponderé todos sus animales. Incluyendo los que le diste... Ah, qué bueno. No sabía si los que le di... Iban a... Iban a contar para el museo. Entonces tengo algunos dobles. Además de insectos y peces, también empiezo a crear una exposición de fósiles. Parece que en esta isla, al otro lado del río, se abre una considerable extensión de tierras. Por su antigüedad, seguramente albergan una enorme cantidad de fósiles. Es una hipótesis, claro. Tengo una idea. Me va a enviar unos datos al locófono. Espero que esto sea... El palito ese para poder cruzar el río. Con la madera que reúnas, podrás construir una garrocha. Es la herramienta ideal para cruzar el río de un brinco si no tienes alas, como es tu caso. Por fin voy a poder explorar... El resto de mi isla. Y ya también me mandó la resta de la pala, creo. 15. Sí, sí. Tengo 15, según yo. Aquí no tengo nada. Vamos a recoger todas las cosas que tengo ahí botadas atrás de la carpa de Tom Nook. Aquí podrán ver todas mis cosas. La gran mayoría son únicos, o sea, están listos para donarse. Pero tengo algunos repetidos. También tengo espacio. A ver. Ya son 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No sé si le voy a poder donar más de 15 ahorita, en lo que se construyó el museo. Entonces no me voy a arriesgar. Esto también lo construí, lo puse ahí porque no tenía dónde. Me gusta que ahora hacen cosas. Por ejemplo, Tom Nook luego está tomando como refresco de una lata. O leyendo. Él también estaba leyendo. Me tiembla el plumaje de la emoción. ¿Con qué quieres contribuir? Tengo muchas cosas. Pez dorado. Uy, se lo voy a tener que dar todo. De una en una. Pez dorado. ¿Quieres que te cuente algo acerca de tu pez dorado? Sí. Con mucho gusto. Qué lindo es el pez dorado, ¿verdad? Sabías que pueden llegar a ser bastante grandes. Hasta 30 centímetros. Bueno, aproximadamente. Depende de la pecera o el acuario donde se encuentren. Cuando el museo esté listo destacará como es debido en la exposición. ¿Sí? Tengo muchas cosas que donarte, Sócrates. ¿Una avispa? ¡Una avispa! El horror, repulsión y asco. A Sócrates no le gustan los insectos. Los odia a todos. Los empertebrados me dan un poco de asco. Lo cierto es que por motivos psicológicos no puedo ser objetivo en explicación. ¿Pues me interesa escucharla? Sí, sí me interesa escucharla. Permítanme que compartan los fundamentales. Las avispas son carnívoras. Comen carne. ¡Carne! Y es muy cortito. Son predadores vorazos con un aguijón venenoso. Sí parece que tuvo algún trauma el pobre Sócrates. Vamos a seguir donando cosas. Y en lo que termino... Pobrecito. Y en lo que termino, ahorita nos vemos. Bueno, por fin, después de 15 cosas que doné. Por fin tenemos las donaciones necesarias para armar una exposición. Es mi primer día en la isla. Es el resultado de la generosidad y de la pasión. El espíritu de Zephir me desborda. Ya podemos enviar la solicitud para abrir el museo. Y... Supongo que ya no... Por el momento no acepto más donaciones hasta que ya hemos inaugurado el museo. Bueno, ya hicimos lo que teníamos que hacer para abrir el museo. Que no sé cuándo abra. Tal vez mañana. Pero ahora podemos... Bueno, sí tengo el material. Veamos. Puedo hacer una pala. Y puedo hacer... Sí, puedo hacer las dos. Por fin voy a explorar al resto de mi isla. Es buena idea construir una tienda. Ah, ok. Tengo la certeza de que sabrás cómo manejar esa tienda. Después de todo, has estado bajo mi tutela muchos años. Estás contento con tu casa. Cumple tus expectativas. Ahora tienes depósito para dejar los muebles que ya no usas. Todos los propietarios quedan automáticamente registrados en la Academia de Artes Decorativas. Se encargará de evaluar tu casa periódicamente y darte consejos. Les envían premios a los miembros que tengan las casas con puntuaciones más altas. Esto tiene que ver con la decoración de cómo tengas cosas. Si tienes sets completos. Así ha sido por lo menos en juegos anteriores. Le debo 98 mil pago con millas. Según yo no me va a dejar. Sí, solo válida para la mudanza inicial. A partir de ahora tendrás que pagar con vallas. Podrás ir pagando cuando puedas. Y en las cantidades que más te convengan. O sea, no hay prisa para pagarlo. Pero obviamente si quieren expandir sus casas y tener más cosas. Pues hay que pagar. Tengo una sorpresita. Estás emocionado. Es un rarísimo y apreciadísimo cupón de millas nook. Y eso qué? Es un vale de viaje que solo puedes conseguir intercambiándolo por millas. Te preguntarás por qué irte de la isla cuando lo que queremos es dejarla bien bonita. Úsalo para viajar a otras islas y ver cómo se vive allí. Podrás conocer isleños del mundo y recoger materiales para tus proyectos de talleres. En el rato me muestra tu cupón. Así que no dudes en usarlo cuando quieras conocer tu lugar. Esto te lleva a islas desiertas. Para recolectar materiales en caso de que dejes pelona a tu isla. Bueno, ahora lo que venía. Quiero una pala. Y ahora necesito la garrocha. Esta sí tengo la madre. Vamos a cruzar por aquí. Que justo aquí cruzando. Era. Donde quería. Por fin. Aquí. Justo quería poner mi casa. Pero como no puedes cruzar en el primer día. Ya no pude. Vamos a. Palabrar. Se enterró un fósil. Estos los tengo que llevar a Sócrates. Para que los. Uh. Más millas. Millas, millas, milla. A otro perro con ese hueso. Fósil revelado. Fósil revelado. En lugar de abuelo me voy a poner fósil. De este lado hay muchas flores. Bueno, las piedras que sueltan materiales. Hay muchas hierbas. Hay muchas hierbas. Creo que. No puedo subir al. Al. Ayer vi unas mariposas que no tenían las flores. Pero lamentablemente. No las pude atrapar. No puedo explorar el resto de mi isla. Porque necesito unas escaleras para subir. Bueno. Poco a poco. Poco a poco ir explorando. ¿Portalo es por aquí? ¿Es por aquí puedo? Bueno, esta parte de la isla no la conocía. No. Pero pues ya puedo llegar a esta parte de la playa. Mi tendedero. Aquí he estado alabando. Ay, tengo arbustitos. Ay, no he checado mi correo. Recibo un cordial saludo de la Academia de Artes Decorativas. Nuestro objetivo es ayudarle a crear su hogar ideal. Me dan un regalito. Telenook. Esto es lo que había comprado. O sea, es un paquete. Pastelito seco. Esto es música, creo. Camisita de campista. Camisita de campista. Esto es de Pocket Camp. Mamá. Mi chiquitín Ramón. Cada vez que veo un avión te imagino ahí arriba y saludo a los pasajeros desconocidos. Son demasiados vuelos al día. Ya se me cantó el brazo. Ánimo con tu nueva vida. ¿Qué me habrá mandado? Y esto también es de Pocket Camp. Listo. Vamos. Bueno, primero el regalo. Manzanas. Ah, estas no las tengo. Estas son nuevas. Mesa ratona de madera. Bueno, una receta siempre es buena. Y justo necesitaba mesas. Y las manzanas. Vamos a plantar unos arbolitos de manzanas. Vamos a poner una. Ahí. Una aquí. Plantar una. Ahí está el arbolito. Ahorita checo mis minas. Vamos a poner aquí el otro. Y no sé cuánto tardan en crecer aquí en New Horizons. Normalmente tardan como tres días en crecer. Pero ya tengo dos frutas en mi pueblito. Vamos a checar mis minas rápidamente. Fruta fructífera. Don Popular. Maduro y madura. Doña Popular. Ay, me van a dar un sello por cada fruta. Estoy un poco decepcionado que no puedo explorar toda mi isla todavía. Como que siento que hay muchas cosas que no conozco. Conozco. Voy a poner mi camiseta de mi hija. Mi gorra de red. Mi camiseta de campista. Pues qué tristeza. Al menos puedo cruzar. Y encontré un fósil. Ya lo tengo. Mucha maleza. Esta área estaba increíble para mi casa. No voy a tener que esperar para moverla. Llevamosle el fósil a Sócrates. A ver qué me dice. Encontré un fósil. De verdad, me tiembla el pluma. Los fósiles los tienes que llevar primero a Sócrates para que los analice y te diga... Bueno, me está trabando mucho la lema. Qué tipo de fósil es. Y ya con eso decides si lo donas o lo vendes. La prueba de que hay fósiles en la isla sabía que mi intuición no me fallaría. Por eso solo había uno. Una cola Triceratops. Qué va a hacer si no. Ah, bueno. No se lo va a quedar hasta que habrá el musel. Me gustaría comentarte algo acerca de este y los próximos fósiles que es extraerme. Ajá. Bueno, está explicando justo lo que les acabo de decir. Que los tiene que examinar primero. Y ya. Vemos qué hacemos con ellos. Qué cuentas, Sansón. Con este clima dan ganas de tener las deltoides al aire. Los músculos están para lucirlos. Y Cándida. ¿Qué haces por aquí? Qué cuentas. Me encanta cuando tenemos días tan chéveres como hoy. Todo lo que haga hoy me va a salir atómico. Habla muy raro, Cándida. No, están platicando. Ah, esto también me salió en un globito y se lo puse a Sansón. Se me hizo como que él lo apreciaría. Y pues Cándida tiene a su hijito en su bolsa. No creo que ande en un scooter. Un punto que está brillando. ¡Dinero! Mil vallas. ¿Qué pasa si? ¿En juegos? A ver. ¡Ah, sí! Van a crecer un árbol. Que creo que te da como tres mil vallas. Porque te planté mil. Bueno. Mi intuición de Animal Crossing no me decepcionó. Ya tengo un arbolito. Solo va a dar como una vez el dinero. Luego ya se convierte en un árbol. Normal. No se emocionen. ¡Ay! Sí, pepitas. La casa de tus sueños. Remitaña en un estudio. Eso también voy a hacer yo. Esta isla es una mina. Fulano con suerte. Serugor no esperabas encontrar vallas al cavar un hoyo. Pero quién sabe que todos los fueron enterrados en esta isla cuando estaba deshabitada. Muy bien, pues... Ah, lo de la tienda. Claro. Tengo que hablar con... No sé si es Tendo o Nendo el que está ahí. El que está aquí adentro, pero... Vamos a ver qué me dice de la tienda para que ya abra. Necesito más edificios y más vida en mi isla, es cierto. Ahí es Tendo. Felicitaciones por tu nueva casa. Es una propuesta que te quiero hacer, pero si no es un buen momento lo entenderé. Cuéntame, Tendo. Quisiera saber si te interesa hacerte emprendedor y contribuir a la creación de un nuevo negocio. A la apertura de una tienda en condiciones. Quisiera ofrecer una mayor variedad de artículos, pero este lugar ya me queda un tanto pequeño. Hablo con nuestro jefe y siempre tan proactivo él se muestra totalmente de acuerdo. Ajá. Necesitan materiales. ¿Qué me van a pedir? Sí, sí. Me pondré en riesgo la fauna o las flora nativas. Muy bien. Grandes cantidades de material. Ajá. Dale por hecho, quiero una tienda. Son muchas cosas, así que preocupa. Ajá. 30 tablas normales, 30 tablas rígidas, 30 tablas flexibles y 30 pepitas de hierro. Tengo como 3. Donde vengan es irrelevante, puede ser de esta isla o de otra. O sea, me está diciendo viaja a otra isla para vaciarla de pepitas. Ven a verme cuando tengas 30 unidades de hierro. Vayan. Pues tengo... Tengo mucho trabajo para mi isla. Así que... Creo que ahí le vamos a... Oh, oh, esperen, esperen. Me habla Candida. ¿Con qué? Andas ayudando para que tengamos una tienda de isla, eh. ¿Cómo supiste? Sabemos que esta etlalón es muy grande, digamos. O sea, alguien estornuda y todo se entera. Como el coronavírus. Así que se te agradece todo lo que haces por Zéfiro. Sigue así. Antes de que se me olvide, creo que hay algo que te puede servir. Se llama herramientas fantásticas y te explica cómo usar tus herramientas. Además, salen resistentes. Así que ya sabes, si quieres usar herramientas, consigue leer. Todavía no tengo esas... Pero me dio una pala que no es frágil. Porque la mía es... ¿Dónde está? Esta es la pala frágil y me dio una pala que no es frágil. Muy bien. Pues me va a servir para las pepitas, supongo. Gracias, Candida. Ya no me caes tan mal. Pero bueno, antes de que me interrumpiera Candida. Porque me ayudara Candida. Estaba diciendo que tengo mucho trabajo. Así que creo que es por un momento para dejar este casi video diario de mi vida en Zéfiro en Animal Crossing New Horizons. Esta semana habrá videos diarios de todo lo que está pasando en mi isla. Y luego ya veré si les gustan o si le paramos. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Recuerden que estoy en mis redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter. Estoy con un Apache Rants. También tengo un Patreon por si gustan apoyar mi proyecto y de paso recibir algunos beneficios exclusivos. Pueden unirse desde un dólar. Nos vemos en el... No, nos vemos mañana. Bye. No, no. Si no, no. Gracias por ver el video.